A propósito del metro y de los problemas de tránsito, la cisterna ha estado muy golpeada, no sólo por los saqueos a sus comercios, sino también por los ataques a la estación intermodal de la cisterna que comunica la comuna con el resto de la región metropolitana. Después de casi una semana de estos saqueos permanentes en el sector de la intermodal, la municipalidad interpuso un recurso de protección en contra del Estado de Chile por no garantizar el orden público. Sofía Robinson tiene los detalles de esta acción judicial en la cisterna. Sofía, adelante, buenas tardes. Claro, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, porque la estación intermodal de la cisterna y los locales que también están aledaños a ese sector fueron saqueados durante prácticamente toda la semana pasada. Y es por eso que la municipalidad de la cisterna decidió interponer un recurso de protección en contra del Estado de Chile por la falta que han tenido de resguardo policial. Recordemos que los mismos vecinos tuvieron que en muchas oportunidades quedarse hasta altas horas de la madrugada cuidando los locales. Pudimos ver unas imágenes también la semana pasada donde se volcaron unos autos también para impedir que los delincuentes siguieran saqueando los locales de ese sector. Para conversar un poco más y que nos detalle la situación que está viviendo la comuna de la cisterna, nos encontramos con el alcalde Santiago Rebolledo. ¿Cómo está, alcalde? Cuéntenos de este recurso que están interponiendo el día de hoy y qué es lo que esperan obtener. Bueno, muy buenos días. Hemos venido acá con dirigentes de la Cámara de Comercio, con dirigentes sociales, por esta situación que estamos viviendo en la comuna desde ya dos semanas y particularmente la última semana que fue muy terrible para los comerciantes que fueron saqueados, vandalizados, pero también para los vecinos alrededor de la Gran Avenida que ya no es vida. Y eso significa estrés postraumático, estamos atendiendo a la municipalidad con psicólogos, psicólogos en nuestra familia y también vamos a empezar a hacerlo con los comerciantes. Pero aquí hemos venido a recurrir a la Corte de Apelaciones de San Miguel para que se reinstale y se nos garantice el orden público y la seguridad pública. No es posible que el Estado de Chile, representado por el señor Ministro del Interior, nos tenga abandonado, sea tierra de nadie, en donde hemos tenido a bandas organizadas, como ha pasado en todo el país, porque esto es un tema de las cisternas solamente. Vea cómo estaba el paraíso, Antofagasta, Iquique, las ciudades del sur, otras comunas aquí en la región metropolitana, pero efectivamente no es posible que solo con los carabineros que tenemos en la S, como Isaría, que son 170, se puedan enfrentar a estos vándalos que son bandas criminales organizadas que planifican todo esto, los saqueos, el vandalismo, los narcotraficantes que están en esto y la delincuencia organizada. Entonces queremos que la Corte de Apelaciones nos dé la razón y repongan derecho el orden público en la cisterna, dé instrucciones al señor Ministro del Interior que esté la fuerza pública que corresponda para proteger de estos vándalos, de estos criminales organizados que tenemos en la cisterna. Porque yo quiero ser muy claro, una cosa, el movimiento social, las demandas sociales, que las seguimos apoyando en un país de tanto abuso, de tanta injusticia social. Pero otra cosa son los delincuentes que tenemos en todo el país que nos tienen secuestrados. O sea, secuestrados de la violencia, secuestrados de los actos delictuales, secuestrados de los saqueos. Aquí tenemos comerciantes, dirigentes vecinales que ya no dan más, comerciantes que han cerrado sus locales, comerciantes que están a punto de cerrar los locales porque las ventas se le han venido abajo. Y entonces, ¿dónde está la responsabilidad del señor Ministro del Interior y del Estado de Chile? Alcalde, pero en particular, ¿qué es lo que esperan ustedes obtener más personal policial? Porque los mismos carabineros han admitido que están sobrepasados. Entonces, ¿de dónde se pretende sacar esta fuerza policial? Bueno, eso es responsabilidad del Estado de Chile, señor Ministro del Interior. Yo tengo que defender los intereses, la tranquilidad y el orden público de mi comuna. Y por eso que soy el primer alcalde de Chile que hago esta presentación de recursos de protección para que se reinstale y se reponga el Estado de Derecho, digamos. Porque ya la situación de desorden público y de inseguridad es tremenda en las cisternas como en el país. Yo creo que este recurso de protección, si lo asume la Corte de Apelaciones, como creemos que así va a ser, porque aquí han sido gravemente lesionados garantías constitucionales, vaya a servir también para otras ciudades del país. Pero aquí, lo voy a repetir, no es posible que tengamos a los comerciantes en la madrugada defendiéndose. No es posible que los vecinos sigan escuchando balaceras y que estén asolados por la delincuencia en las cisternas. Aquí hay que reponer, ahora ya, señor Ministro, ahora ya, el orden público y la seguridad pública. No podemos seguir aguantando esta situación. Alcalde, ¿cuál es la situación de ese sector hoy? ¿Cuántos locales han sido saqueados? No sé si tienen un catastro. ¿Han habido locales que han sufrido incendios? Bueno, de todo. Hemos tenido, sobre todo la semana anterior, y las últimas dos semanas han sido muy jodidas. Tenemos aproximadamente alrededor de 50, entre supermercados, la Intermodal y algunos otros pequeños locales, alrededor de 50 locales saqueados. Y es una situación muy lamentable, porque usted entenderá que levantarse de eso no es fácil. Y por eso que el municipio ya tiene un programa de subsidio, de excepción de derechos municipales para ir en ayuda a nuestros comerciantes. Ahí va a estar la cesantía, ahí están los emprendedores que ven todas las noches. Hemos estado todas las noches defendiendo sus locales, pero ya a esta altura, no, no, esto no puede seguir sucediendo en Chile. ¿Cómo van a estar los ciudadanos chilenos, los vecinos de la comuna, defendiéndose de bandas organizadas que asolan y que nos tienen secuestrados? Eso es tarea del Estado de Chile y del Ministerio del Interior. A eso venimos a recurrir a la Corte de Apelaciones de San Miguel. Muchas gracias, alcalde. Claro, restaurar entonces el orden público y aumentar la dotación policial es lo que se espera con este recurso de protección por parte de la Municipalidad de La Cisterna. Conversamos también con locatarios que han sufrido saqueos durante los últimos días. Escuchamos. ¿Y ya llevamos como una semana y algo? Una semana ya, hace una semana. Una semana nos tienen saqueado, tenemos todo cerrado con plancha. No hemos podido trabajar, no hemos podido pagar a nuestros maestros. Estamos al borde de la crisis y yo creo que no vamos a volver a abrir hasta que pase esto, porque esto es como un huracán. Estamos todos amenazados, sí. Y estoy en una parte que es muy estratégica, enfrente de la Municipalidad. Por lo tanto, todo pasa ahí. Y estamos todos, todos cuidando a los comerciantes, los vecinos. Y también mis empleados se quedan con nosotros cuidando su fuente de ingresos, su fuente laboral. Porque son 10 familias las que viven solamente de mi negocio y mi familia también. Ahí estaban entonces las declaraciones de los comerciantes que han sufrido saqueos, especialmente, como decíamos, la semana pasada, donde fue algo más o menos permanente durante toda la semana, que casi todos los días hubo saqueos, sobre todo en el sector de la intermodal, digo, de la cisterna. Así que vamos a quedar atentos a ver qué pasa con este recurso presentado aquí en la Corte de Apelaciones de San Miguel. Llega a tribunales. Entonces, la preocupación por la seguridad hay en la cisterna. Sofía Robinson con el informe. Gracias, Sofía. Buenas tardes. Gracias.